Música 11 detenidos, entre ellos un lesionado y una persona fallecida, fue el resultado de los hechos violentos suscitados este jueves en el municipio de Villagrán. Pasado el mediodía, en la carretera alterna Celaya-Villagrán, a la altura del fraccionamiento El Reguilete, elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado se enfrentaron a balazos con presuntos delincuentes, dejando como saldo una persona sin vida, un lesionado y un detenido. Son detenidos por parte de los policías estatales, el saldo de dicha acción es uno de los presuntos agresores abatidos, uno de los presuntos delincuentes detenido y otro más de los presuntos delincuentes lesionados. El suceso ocurrió a las 3 de la tarde, cuando a los cuerpos policíacos se informó sobre el bloqueo de la autopista a la altura del kilómetro 55, perteneciente al municipio de Villagrán. A la altura de la comunidad de Santa Rosa de Lima, fue localizado atravesado e incendiándose un camión tipo tráiler. El fuego no llegó a calcinar la cabina del vehículo, pero sí las pacas que transportaba. Los habitantes de la zona incendiaron también en el kilómetro 56 otro remolque de pacas, sin embargo los operadores alcanzaron a bajar las pacas para evitar que se extendiera el fuego. Los ciudadanos inconformes también prendieron llantas en el sentido contrario al camión, trayecto de Celaya-Salamanca, para evitar el paso. Sin embargo, estas fueron retiradas de inmediato por los primeros elementos de las fuerzas estatales que arribaron al lugar. En el lugar estuvo el secretario de Seguridad del Estado, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, quien se negó a dar información a los medios de comunicación. Este iba escoltado y resguardado por al menos ocho hombres armados. ¿Secretario, me regaló? No, ni uno solo. Para las 5.30 de la tarde, los ciudadanos que bloquearon la autopista ya se habían retirado de la zona y solo se observaban elementos antimotines, quedando un carril abierto a la circulación de Celaya-Salamanca. En el kilómetro 55 se intentó abrir el paso, pero el fuego revivió y tuvieron que esperar a que llegara una motobomba para extinguirlo por completo. Por ello, fue hasta las 6 de la tarde que la autopista abrió circulación en ambos sentidos. Las filas de los autos y camiones detenidos alcanzaron 7 kilómetros. Durante el suceso, la comisionada de Seguridad en el Estado, Sofía Huet López, informó a través de su cuenta de Twitter el saldo preliminar de los detenidos. Para Informativo Ágora, Miguel García.